...minerales por el sudor, le vas a poner sal, pimienta y ya la terminaste, la hiciste tú sola. ¿Entonces sal? No, Javier, no, todo, güey. Le echó todo. No, ya, no. ¿Me hiciste sal? Bueno, a ver, bueno, lo bueno es que estamos en televisión y somos precavidos y tienes una salsa ya hecha ahí. Vamos a hacer esto, ¿ok, mi querida Ashley? Hubieras dicho una fisca de sal. ¿Yo? 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 La cocinada y todo esto. Adita, tú cocinas bien. Ya lo arreglé, ya lo arreglé. Pero... Ya lo arreglé. Pero, Steph, ¿te acuerdas alguna vez que te ha salido medio mal algo? No, 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 a mí mal. ¿No te acuerdas? Bueno, pues, ahorita no soy...